decidió pues que este partido quede igualado. Cristian, aquí ya tenemos en imágenes un fuerte abrazo a la distancia. Cristian, te saluda Sergio y Carla. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos y a toda la gente. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Cómo andas tú, Cristian? Después de este penal atajado, yo sé que el fútbol peruano llega a todo el mundo. ¿Te ha hablado gente de tu país, amigos de este penal que ha sido protagonista luego de haberlo tapado? Sí, sí, bueno, obviamente que los mensajes siempre llegan de la familia, de los amigos. La verdad que, bueno, muy contento en lo personal y, bueno, también muy contento en lo grupal porque, bueno, se pudo rescatar un punto y eso es muy valioso. Cristian, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Seguramente, a ver, empezar un lunes ya con ese resultado, un punto, como bien lo dices, muy valioso, pero también termina siendo tu participación bastante fundamental en el resultado. En primer lugar, consultarte cuánto se estudió también cómo patea Yotun para este partido. Por ahí, algún consejo de profesora Putt que también ha sido arquero, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente que hoy en día con el tema de la tecnología ya no existe ningún secreto ni tampoco existe nada. A ver, hoy se puede ver todo, se puede saber cómo patea cada uno de los jugadores. Entonces, obviamente que uno ve, uno analiza, por el cuerpo técnico también se analizan, no solo en los penales, sino que se analizan también la forma de jugar que tiene el rival. Entonces, bueno, obviamente que una posibilidad era que la pueda picar. A ver, en los penales no tenés nada garantizado. Si tenés alguna que otra posibilidad, o sea, se maneja más por posibilidades. Entonces, una posibilidad era que la pique. La otra, en mi instrucción, si no la pique, para mí iba a abrir el pie. Entonces, bueno, en el penal hago un paso para quedar en una zona intermedia entre mi palo derecho y el medio. Lo que hice, eso me permitió recuperarme y, bueno, poder sacar el manotazo para que la pelota no entre. Sí. Cristian, ¿y cuéntanos toda la jugada? Porque uno ve, pues, que marcan el penal en esa última jugada que el chefe se vistió de Luchito Suárez en ese gana Uruguay del Mundial 2010 con la mano que mete. Y antes de la ejecución de Yotun, te digo, soy bien sincero, me hiciste acordar ese partido de Australia-Perú, sobre todo al arquero australiano, con el tema del movimiento, que obviamente en nosotros los porteros Cristian son recursos, ¿no? Para concentrar al rival. Permíteme. Nosotros, dijo. Sí, sí, así, como ustedes dicen, creo que, bueno, son recursos. Creo que, bueno, a ver, la gente va a un estadio de tubos a ver goles. Y todas las reglas que se sacan a partir de que se inventó un tubo profesional son para que haya goles. Y eso implica ir en contra del arquero. Entonces, nosotros cuando estamos parados abajo del arco, estamos solos. Así que, de alguna u otra forma, hay que ingeniársela, hay que buscar la manera de, como te dije antes, en el tema de las probabilidades, de las posibilidades, de disminuir, desde que el rival tenga, quizás se le crea alguna duda. Entonces, bueno, quizás pasaron desde que quitó el penal hasta que partió, pasaron, creo que tres, cuatro minutos. Cuatro minutos, solar. Eso sirve también como una forma de, nada, quizás de involucrar un poco a inducir a errores del rival. Entonces, nada, como te dije anteriormente, uno trata de que la pelota no entre y ese es el objetivo. Así que todo lo que está dentro del reglamento se puede utilizar. Y, nada, por suerte se pudo atajar. Y la verdad que también dando mucho mérito a todos mis compañeros, ya sea el chefe desde el momento previo, que, bueno, la pelota iba a ingresar y la sacó con la mano. Después, una vez que atajó el penal, todos mis compañeros se fueron a tirar la cabeza para que la pelota no entre. Así que, bueno, hicimos un gran trabajo en el equipo en estos jugados. ¿Qué es una chiquita, Carla? ¿Se te vino en la mente el portero de Australia en ese momento? ¿Lo recordaste? ¿O era algo que ya te salió natural? ¿Ya habías pensado hacer esos movimientos antes? A ver, sinceramente, yo he tapado varias penales también así, moviéndome de un lado para otro. He tapado también penales estando parado. Quizás uno, en el momento de atajar un penal, aparte de uno, que es el que va a realizar la atajada, también se fija mucho en el perfil del que va a pasear. Entonces, en ese momento, quizás con las estadísticas que tenía yo tú, que sí era una posibilidad que la pueda pecar, y él también patea de esta forma, que es una forma, obviamente, que puede patear cualquier jugador. Entonces, quizás dije todo lo que estaba a mi alcance para que suceda eso, ¿no? Para que en ese momento quizás distraerlo, quizás que se pueda enojar un poco como para que me la pueda picar y yo poder reaccionar. Quizás si se hubiese pateado el penal rápido, quizás habría tomado otra reflexión. Eso no lo sabemos. El tema es que, bueno, como te dije anteriormente, todas las reglas están hechas para que no haya goles. Entonces nosotros, para que haya goles. El partido donde Cristal empieza con los dos goles arriba, ustedes lo terminan empatando. En ese partido se dio quizás de una forma distinta porque empiezan arriba en el marcador. Claro, sí, la verdad que en ese partido arrancamos ganando. Creo que quizás cuando hacemos el primer gol y logramos marcar una diferencia, quizás tendríamos que haber manejado un poquito mejor el tema de los tiempos. Quizás no tendríamos que haber hecho, o después del primer gol, no tendríamos que haber seguido presionando alto, sino en una forma intermedia y no dejar espacios atrás. Porque, bueno, nosotros con Universitario, con Cristal y con cualquier equipo siempre jugamos de la misma manera. No nos metemos atrás, sino que salimos a presionar y salimos a jugar para adelante. Entonces, quizás el primer gol tendríamos que haber tenido la capacidad de manejar un poco más el partido. Y de bajar una presión en una zona intermedia, en una zona baja, para no dejar espacios atrás. Pero, bueno, vino el gol de ellos. Vieron dos goles, la verdad que muy... Dos goles seguidos que nosotros no pudimos reaccionar. Pero, bueno, después, gran mérito de este equipo es no caerse y ir para adelante a buscar el empate, que al final también nos quedamos. Cristian, dos dudas chiquitas que tengo. Allá en el estadio Iván Elías Moreno, al final los camerinos entre un equipo y otro están muy cerca. Al final del partido hablaste con Yotun, se cruzaron algo. Y lo segundo es si el chino Jiménez te dio algún consejo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el chino ha trabajado con Yotun años atrás, ¿no? No, no, la verdad que no, 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 me lo he cruzado. Nosotros, pues, yo me fui directamente al vestuario. Y sí, obviamente que la verdad que es un cuerpo técnico muy abierto en cuanto al diálogo. Así que siempre hablamos, intercambiamos opiniones. Y, bueno, siempre hay una palabra de ayuda, una palabra de aliento. No en este partido, sino en todos los partidos. Quizás algunos detalles que ellos puedan conocer. Cristian, la última consulta de mi parte. Bueno, ahora que han sumado un punto bastante valioso, ¿cuál es el objetivo también en este momento que tienen durante el torneo clausura? Pensarnos también en el próximo rival, ¿qué tendrán? El objetivo es ir sumando puntos, como vos decís, y escapar de la zona de abajo. Creo que el equipo está muy bien. Estamos jugando bien a nuestra forma de ver el fútbol. Entonces tenemos que seguir de esta manera. No tenemos que relajarnos. Ahora tenemos un partido muy importante con Melgar el día lunes. Así que, bueno, trataremos de recuperarnos de este partido. Y sabemos que va a ser un partido muy complicado ya en la equipa. Melgar viene muy bien. Pero, bueno, trataremos de dar batalla con nuestras armas. Y ir a buscar un buen resultado. Así es. Muchísimas gracias, Cristian. El profesor Aput con el chino la vez pasada me comentaban. Que sentían que cada partido para ustedes era una final. Y creo que pese al empate, el sabor que deja es prácticamente de una victoria. Aunque el punto sea uno, creo que hay maneras de empatar, maneras de perder y maneras de ganar. En este caso, este empate creo que deja mucho, sobre todo en lo anímico. Y un cantolado que también tuvo mucho que ver cómo ha subido el nivel del cachete Morales, de Pastorín y los jugadores que llegaron de afuera. Y, por supuesto, lo que ya tienen, que es Reina Noida Rigo. Así que, bueno, toda la suerte para ustedes, Cristian, que siga este gran momento y que los arqueros sigan dando de qué hablar, sobre todo con esas tapadas épicas. Un fuerte abrazo, Cristian. Gracias, Cristian. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por la nota y un abrazo a todos. Adiós. Ahí está, pues, Cristian Limo.